Confieso que al hablar no soy tierno, que a veces soy frío como el invierno Mas no digas que en mi no hay sentimientos, ni te imaginas que es lo que siento Me dices que estoy hecho de piedra, pero se ve que aún no te cuentan Que lloro cuando tú te marchas, aún sabiendo que vendrás mañana Perdona si no te confieso, que siempre por las noches rezo Pidiendo a Dios me dé valor, para decirte Amiga mía yo te amo, como el verano el sol te amo Te acabas de ir y ya te extraño, siente lo mismo no querrás hacerme daño Amiga mía yo te amo, como gaviota el viento te amo Soy tan feliz cuando estás, casi muero si te vas Te amo Al despertar antes de abrir los ojos, ya voy tres veces pensando en ti Tocan la puerta y pienso, son tus pasos, no sé si podré seguir así Ven y mírame a los ojos, comienzan a sudar mis manos Estoy a punto de explotar, voy a decirte Amiga mía yo te amo, como el verano el sol te amo Te acabas de ir y ya te extraño, siente lo mismo no querrás hacerme daño Amiga mía yo te amo, como gaviota el viento te amo Soy tan feliz cuando estás, casi muero si te vas Amiga mía yo te amo